...que las 316 escrituras que se entregarán en el día de hoy, 82 corresponden al Instituto de la Vivienda, siendo 99 a la Ley 10.830, 9 al Programa Plan Arraigo, 2 sin operatoria, 21 a la Ley 16.622 y 3 a la afectación al Regimen de Protección de la Vivienda Familiar, beneficiando así a 35 barrios barenenses. Seguidamente habla para todos los presentes el señor Secretario General de la Provincia de Buenos Aires, licenciado Fabián Merechón. Buenos días, muchas gracias a todos por estar esta mañana aquí. Gracias, Intendente, por volver a recibirnos. Comentábamos con el Intendente y con el Tribano General que esta es mi tercera visita a Florencio Valera siempre a participar de estos actos de entrega de escrituras. Con el Tribano, yo siempre repito lo mismo, los actos de entrega de escrituras son los actos más lindos a los que nos toca participar. Porque es mucho más que el papel, es mucho más que el expediente, que toda esa información que recién nos compartían. Tiene que ver, de alguna manera, con cumplir con una obligación que el Estado durante muchos años no cumplió. Así que, de alguna manera, venimos a cerrar esa brecha, venimos a cumplir un derecho. Les transmito esta mañana también el saludo de María Eugenia, el saludo de la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, que nos ha dado una indicación muy fuerte a todo el equipo de gobierno para que concretemos entregas de escrituras en toda la provincia de Buenos Aires. En lo que va de la gestión de María Eugenia, hemos entregado más de 64.000 escrituras en toda la provincia de Buenos Aires, como las que hoy vamos a entregar aquí, las 36 escrituras que hoy vamos a entregar aquí. Y la verdad que, como decía, es de los actos más lindos en los que nos toca participar. Porque además son esos actos donde trabajamos todos juntos, como hemos trabajado con el municipio a lo largo de estos tres años para poder, entre todos, llegar hoy a este evento. Sabemos que ha sido un año complicado, estamos terminando un año difícil con muchos problemas, ha sido un año de crisis. Y la verdad que pensábamos este fin de semana, cuando tuvimos la ocasión de recibir al presidente de la Nación, tuvo la ocasión de recibir a todos los líderes de los países más importantes del mundo que vinieron a Buenos Aires, que de alguna manera también es un impulso para empezar a ir hacia la Argentina que todos queremos. Una Argentina, como decía el presidente ayer, donde los problemas no se solucionaron mágicamente en el fin de semana porque tuvimos la ocasión de ver a los líderes del mundo, pero que de alguna manera pudimos mostrar como argentinos la voluntad de mejorar, la voluntad de ir para adelante y la voluntad de cambio donde los problemas se puedan solucionar. Así que simplemente les quiero agradecer a Pablo Lanicia, a todo el equipo de consejales que nos está acompañando, les quiero agradecer a ustedes que se hayan tomado esta mañana un rato para estar acá y muchas gracias y a seguir trabajando. A continuación de esta mañana tan importante para todos los garenenses, habla para todos los presentes el señor Intendente Municipal, el doctor Andrés Huancho. Muy buenos días a todos y a todas. Señor Secretario General de la Provincia de Buenos Aires, licenciado Fabián Penechotnik, señor Escribano General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Marcos nos pide, señora Escribana de la Escribanía General de Gobierno, Gisela Orteli, señor Secretario de Obras, Emisión Públicos y Planificación Urbana, arquitecto Diego Trejo, funcionarios provinciales y municipales, señores concejales, representantes de entidades intermedias, beneficiarios y beneficiarios de la cultura, de la prensa, vecinos y vecinas. Como bien decía recién aquí el amigo, esto es de los mejores actos que nosotros llevamos adelante, digo, por el fervor, por la alegría que se vive, porque hoy van a tener una seguridad jurídica, van a tener no solamente eso, sino un título que van a poder mostrarles a sus hijos, los que somos padres, sabemos de qué hablamos, porque sabemos que nuestro paso en la vida es el primero, pero queremos dejar algo a nuestras países, a nuestros hijos. Y hoy ustedes están teniendo un título de propiedad tan esperado, tan merecido, y como bien decía recién, trabajamos en conjunto, entre Asesoría General de Gobierno, entre Asesoría General de Gobierno, entre el Instituto de la Vivienda, el área de Servicios Públicos, de Tierras y Viviendas, que me agradezco muchísimo a los trabajadores aquí presentes, porque la verdad que sabemos del esfuerzo y el trabajo que esto lleva. Sinceramente lo apreciamos y lo agradecemos mucho, porque sabemos que es un trabajo miarco, pero que en definitiva llega a buen puerto, llega a buen logro, y hoy ven las caras felices de quienes van a recibir sus tan ansiadas escrituras. Este es el cuarto acto que hacemos este año, entrega de escrituras. Hoy se entrega en el 116, lo hemos entregado durante este año en 1084, y desde el 2007 venimos entregando escrituras en Florencio Varela, y ya se han entregado casi 7.000 escrituras en todo el distrito de Florencio Varela, apuntando a la regularización, a todo eso. Tanto queremos un Estado ordenado, un Estado creciente, un Estado pujante, un Estado que inaugure fábricas, que abra fuentes de trabajo, que traiga debilidad al pueblo a través de trabajos del pueblo. Así que desde el municipio de Florencio Varela trabajamos en conjunto con la provincia, con la Nación, para tratar de lograr ese objetivo, que es abrir más fuentes de trabajo a Florencio Varela, levantar más personas de comercio y no que se cierren como viene pasando. Ha sido un año muy duro, como bien decían, y en este año lo que tenemos que hacer al momento de levantar las copas y hacer la evaluación es ver qué país queremos. ¿Qué país queremos? Si queremos fuentes laborales abiertas, industrias abiertas, comercios abiertos y dignidad a través del trabajo, o no. Y eso lleva una evaluación, eso lleva un raconto, un cierre de año en donde tenemos que ver cuáles son las expectativas que queremos, no sólo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Y trabajar unidos, en conjunto, para lograr ese objetivo, para tener una patria justa, libre, soberana y de pie. Gracias. Gracias.